Nuevamente con ustedes Desde provincia pastaza Con más fuerza Enamorado estoy de ti Ilusionado mi bote Enamorado estoy de ti Ilusionado mi bote Día y noche pienso en ti Tú eres mi único amor Día y noche pienso en ti Tú eres mi único amor Tus ojitos me ilusiono Tu boquita me conquisto Tus ojitos me ilusiono Tu boquita me conquisto Linda, linda pasenita Nunca dejes quererte Linda, linda pasenita Nunca dejes amarme A esta música saludamos Alcalde de Anduaz Panolo Cuchi El segundo regidor Hitler Rivera Perú, Perú Vamos Con más fuerza Ya se pasa sense Enamorado estoy de ti Ilusionado mi bote Enamorado estoy de ti Enamorado estoy de ti Ilusionado mi bote Día y noche pienso en ti Tú eres mi único amor Día y noche pienso en ti Tú eres mi único amor Tus ojitos me ilusiono Tu boquita me conquisto Tus ojitos me ilusiono Tu boquita me conquisto Linda, linda pasenita Nunca dejes quererte Linda, linda pasenita Nunca dejes amarme Para ti mujer Para que me recuerdes Aquí, tío, allá Guayaquil Sí, sí señor Te lo gocen Gracias, gracias Los tuyos máster Carlitos Internacional De Cepullo Pastaza En Comogosa A toda vigente De la selva peruana Tocando allí Aguajun Chapra One Piece Que lo gocen Linda, linda pasenita Nunca dejes quererte Linda, linda pasenita Nunca dejes quererte Nunca dejes amarme Linda, linda pasenita Nunca dejes quererte Linda, linda pasenita Nunca dejes amarme Con esta música Estaremos allá En Colombia Perú Un saludo de parte de Julio Bampage Desde provincia Pastaza, Ecuador ¡Gracias! ¡Gracias! A toda mi gente De la selva De Ecuador ¡Gracias! ¡Gracias!